Sumar solo 4 puntos en el grupo B de Copa Libertadores le bastó a Bolívar para ser el tercero e ir a Copa Sudamericana. En un inconcluso torneo doméstico, ocupaba el tercer puesto entre 14 equipos. Se jugó el 40% del certamen simplemente. El reciente refuerzo Álvaro Rey y el experimentado Juan Carlos Arce son los principales referentes de este Bolívar que está buscando recuperar el fútbol de toque, el fútbol de posesión y sobre todo de remate de media y larga distancia jugando en calidad de anfitrión. Deportes Tolima llega a esta ronda de Copa Sudamericana luego de dejar en el camino a Macarate, Ecuador. Su estilo de juego tiene que ver con las transiciones rápidas. Es un equipo bastante veloz, sobre todo por los costados, con hombres como Omar Albornoz y como el jugador Andrey Estupiñal. Una de sus principales figuras, también con Campas, no podrá estar, no viajó a territorio chileno y podemos destacar la presencia de su capitán, Jason Gordillo, volante de recuperación. Un hombre que incunde bastante respeto en la mitad de la cancha del Deportes Tolima. Marcha segundo aquí en Uruguay en el torneo intermedio en lo que refiere a la Serie B. A esta tarde en su juego es la fluidez de defensa, ataque y el juego por abajo en lo que pide Juan Ramón Carrasco a su político. Sus piezas claves fundamentales, Manuel Ugarte, volante de esto, que no solamente sabe recuperar pelotas, sino que también hace jugar al resto del equipo. Maureen Franco, su máximo artillero, bueno hecho tantos. En el conjunto hay violeta. El estudiante de Mérida que clasifica esta Copa Suramericana luego de haber quedado tercero en su grupo en la Copa Libertadores de América. Marcha octavo en el torneo local luego de haber conseguido dos empates en cuatro jornadas disputadas, marcando cierta irregularidad. El buen estilo, el buen trato a la pelota es lo que caracteriza a este grupo con su máxima figura, Jesús el Chiqui Mesa, volante de primera línea, volante mixto, que tiene muchísima buena visión de juego y la figura. Sudamérica está puntero en el Campeonato Paraguayo tras dos fechas disputadas. Ha ganado ambos compromisos. Basa su fútbol en la buena defensa, partiendo desde el arco, el sector defensivo y la contención en el medio. Se puede destacar la figura de Diego Almudo Valdés, el volante, que es de contención, pero también tiene buena pisada en el área, gol y asistencias. La figura de Jackson Pitta sobresale como arma de gol en el conjunto danzalí.